El sector energético se consolida como uno de los atractivos más importantes de la región. Las energías alternativas en Colombia se consolidan día a día para mejorar la calidad de vida de las comunidades. Y para hablar de energía solar y negocios en tu mundo, nos encontramos con Gianluca Perali. Él es el gerente regional para América Latina de ABB. Bienvenido, Gianluca, a Negocios en tu Mundo. Gracias. Gianluca, cuéntanos un poco por qué desarrollar sistemas de energía solar. Pues invertir en solar en Colombia es actualmente un negocio muy interesante. Colombia es uno de los países con la más alta irradiación del mundo. Y actualmente la producción de energía solar es competitiva frente a cualquier otro tipo de energía, de producción de energía con térmica tradicional o convencional. Gianluca, cuéntanos un poco cómo la energía solar puede mejorar un poco esa matriz de energía en Colombia. Sí, esta es una pregunta muy importante porque actualmente el 70% aproximadamente de la energía de Colombia se produce de fuente hidroeléctrica. Y por supuesto, esto en caso de sequía, como puede ocurrir y ha ocurrido en los años pasados, puede provocar caída de tensión y apagones. Con lo cual, la solar, la fotovoltaica, es una forma muy rápida de subir y de diversificar la matriz energética del país y eso puede ser muy importante para los próximos años. Cuéntanos un poco cómo es el sistema de desarrollo de energía sostenible en Colombia. En los últimos meses se ha visto una subida importante del desarrollo de proyectos de energía solares en Colombia frente a las últimas leyes que se han sacado hace unos meses. Y como decía antes, es un negocio seguramente muy interesante por la alta irradiación y por el bajo tiempo de retorno de la inversión que actualmente tiene el negocio solar en Colombia. ¿Cuáles son las condiciones climáticas y geográficas que hacen que Colombia sea un país para desarrollar este sistema de generación de energía solar? Pues, básicamente lo que decía anteriormente, Colombia tiene un fuerte índice de irradiación por lo cual la producción media anual es mucho más alta que en otros países. Esto junto con la altura también importante de varias ciudades va a hacer que las plantas solares en Colombia tengan una producción muy importante y con un retorno de la inversión menor que en otros sitios. Gianluca, cuéntanos un poco cuáles son esos beneficios para las empresas o para algunos de los usuarios tener este tema de energía solar. Pues, los beneficios por supuesto son principalmente económicos. Aquí se trata de ahorrar energía, de ahorrar costes de energía y también hay beneficios sobre el CRC, siempre más autosuficiente en el consumo, en la producción de energía eléctrica y además empresas pueden utilizar beneficios como compensación de reactivas, cosas más técnicas que más se utilizan en la industria. Gianluca, cuéntale un poco a los televidentes de negocios en tu mundo ¿Qué es o cuáles son como todas esas propuestas que se vienen generando en energías solares para Colombia? Pues, ABB tiene una de las carteras de producto más amplias del mercado actualmente como inversores solares. No solamente como inversores solares sino también para toda la parte de protecciones tanto de continua como de alterna y conversión de potencia hasta la media tensión por lo cual podemos proporcionar soluciones y llaves en mano tanto para plantas residenciales como para cubiertas industriales y granjas solares.